Hola, hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos como siempre a una emisión más de Clasiparte. Sí, porque estamos todas las noches por las señales de Telefuturo, la tele y también Red Waran. Estamos todas las medias noches, así que nos podés mirar vos cuando quieras, de lunes a lunes como siempre. Bueno, se vienen las fiestas, es la semana de Navidad, también se viene dentro de poquito año nuevo, así que estamos con todo. Sí, queremos renovar la casa, queremos renovar los calzados, queremos renovar el placard, queremos renovar el alma y el corazón. Así que bueno, queremos comprar, queremos vender, queremos hacer todo, todo, todo eso que nos hicimos en el año. Y bueno, por supuesto Clasiparte acompaña para eso, sí, porque tenemos el mejor clasificado del país aquí y te mostramos toda la info que tenemos para vos. Asimismo, acompáñame estos 30 minutitos para mostrarte todo lo mejor que tienen las mejores empresas de nuestro país. Y por supuesto, vos podés comprar y vender en Clasiparte.com. También nos acompañas siempre, somos una multiplataforma, nos encontrás en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, tenemos la web www.clasiparte.com y también nos encontrás en Clasiparte Papel, en Clasiparte Radio y también tenemos nuestra app disponible para Android y también para iOS. Bueno y a continuación yo quiero agradecer a Carola Boutique que como siempre me viste, por favor muestra compa este bellísimo outfit que me brinda Carola Boutique, tan sobre Facundo Machaín a solo cuadras de la avenida República Argentina. Mira lo que es atrás compa, bellísimo eso. Si todavía no tenés que ponerte para año nuevo, bueno mira, de ahí Carola ya me asesoró, ya me mostró. Bueno, anda mostraste porque a las chicas le va a encantar este vestidito blanco. Así que puedes acercarte a Carola Boutique y comprar eso que tanto estás buscando para estas fiestas. Bueno y también agradecer a Blue Box Solarium que como siempre me cuida la piel, me cuida el bronceado, la exfoliación, la limpieza profunda del rostro. Muchísimas gracias a Blue Box Solarium porque ahora sí parece que se nota un poco ya mi color, ¿verdad compa? Sí, se nota más que suerte. Bueno, muchísimas gracias también a Blue Box Solarium que como siempre me cuida la piel y el rostro. Vamos a continuación al primer material de la noche y volvemos enseguida con más de Clasipar TV. No te muevas, ¿eh? Nos encontramos visitando el showroom de Nissan Paraguay para contarte una de las increíbles novedades que tienen para vos. Por eso ya nos encontramos con José María quien nos va a contar acerca de este increíble auto que ven en pantalla, por supuesto que está detrás de nosotros. Él nos va a contar sobre las cuotas y por supuesto detalladamente qué tiene este increíble vehículo. Gracias a José María por recibirnos. Un placer de vuelta en recibirlos aquí en nuestra casa y para ustedes también, ¿verdad? Estamos teniendo otra vez una mega promoción para nuestros clientes y amigos de la casa, ¿verdad? Que es el nuevo Nissan Sentra con cuotas corridas en oraníes sin entrega inicial. Y nada, a ver de hablar ahora mismo del vehículo porque el vehículo es sinceramente uno de los mejores en su gama y mejor y muy bien equipado también. Buenísimo, José María. Y hablando justamente del vehículo, ¿esto también, o sea, lo de la cuota que es en guaraníes va para todas las sucursales de Nissan y en todo el país? Y también si es que va hasta un periodo, o sea, si va hasta diciembre o si sigue esta promoción hasta el año que viene. Esta promoción es para todas las sucursales del país. Tenemos acá en Casa Matriz que es la avenida Mariscal López, otra de la que tenemos en el centro, Navagüe, y también tenemos en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Filadelfia. La promoción es hasta agotar stock. Prácticamente, acércate porque es una unidad que se quiere bastante y nada, es mostrar nada más ya el vehículo y se van a sorprender con el plan de financiación que estamos teniendo para nuestros clientes. Buenísimo, por eso, fíjate en pantalla lo que es este increíble vehículo, es divino. Obviamente que es un auto familiar o como también para una pareja que tengan hijos también, para una pareja joven o también para mí, para una mujer como yo o para los que van para la facultad, es un auto fino y hermoso. Contanos un poco detalladamente de lo que tiene este vehículo. Bueno, primeramente, en el interior tenemos tapizado en cuero, totalmente cuero de fábrica, tenemos techo solar, tenemos computador a bordo, manos libres, conexión Bluetooth que es bastante útil para todos hoy día que trabajamos y es muy, muy, muy cómodo. Tenemos conexión Bluetooth, también tenemos para entrada auxiliar, después tenemos llantas de 17 pulgadas, tenemos un motor 1.8 nafta, bastante muy bueno para su gama, con una caja de X-Tronic CBT, que también es una muy buena caja que tenemos en Nissan para nuestros clientes. Buenísimo, ya te das cuenta y como yo también estoy viendo acá, tengo el privilegio de estar cerca de este vehículo y fijarme, es súper espacioso, es divino este vehículo por dentro y por fuera, por donde se lo vea. Así que vení, aprovechá esta súper promoción que tiene Nissan para 2 y vení, hasta inclusive también se puede hacer la prueba, ¿verdad? Sí, todos los clientes pueden acercarse a cualquier hora y hacer la prueba. Sí, nosotros estamos de 8 de la mañana hasta las 19 horas, de lunes a viernes y sábados de 8 a 12 horas. Tranquilamente pueden acercarse y realizamos la prueba de manejo, que no es sin compromiso, tranquilamente podemos realizar, vemos y yo te digo, 5 mil veces se acercan y yo te digo que van a llevar porque es un auto muy, muy, muy bueno. Este Nissan Sentra, divino vehículo, por supuesto que sin entregas, cuotas corridas de 3.490.000 en 48 meses. Por eso acércate ya al showroom de Nissan Paraguay sobre Mariscal López en frente a la municipalidad. Ahí abajo también te aparece el número donde puedes comunicarte acá con los chicos y para venir ya de una a llevarte tú en Nissan, ¿cierto? Sí, con mil gustos lo esperamos a todos los amigos y a todos los clientes de la marca y con mil gustos lo esperamos. Estamos, como le dije, de lunes a viernes hasta de 8 a 19 horas. Muchísimas gracias, José María. Un placer de vuelta haberlos tenido acá. Tenemos otra, otra novedad increíble que Nissan tiene para ustedes. Ya como ven en pantalla vemos el vehículo Nissan Tida, que es una de las que más hay en nuestro país. Uno de los vehículos que la gente más quiere y como estamos ya con José María, nos va a contar acerca también de las cuotas y todo lo que tiene este increíble vehículo. Bueno, de vuelta, hola, ¿verdad? Y bueno, tenemos este Nissan Tida, que es un vehículo bastante espacioso, cómodo por sobre todas las cosas. Tiene cuotas corridas sin entrega inicial de 1.990.000 baranillas para todos nuestros clientes, así que es un vehículo bastante esperado para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, nada, tiene un motor 1.6, ¿verdad? Naftero, bastante espacio, tranquilamente entra toda la familia y más dentro del vehículo con levantadírios eléctricos en las cuatro puertas, bloqueo central. Y nada, es que vengan, prueben, el test drive está listo para ellos y para que vengan a probar nada más ya. Es un vehículo divino como ven en pantalla. Ven que tiene, por supuesto, que tiene llantas deportivas José María. Veo también que es un auto súper, pero súper cómodo y amplio. Para una pareja joven o para cualquier persona, para ahora, para la facultad, ahora que se viene el año con todo este verano. Así que vení ya, acercate al showroom de Nissan Paraguay y vení a aprovechar ya esta promoción y llévate ya en una tu Nissan. Y nada, ¿alguna cosa detallada que tenga este vehículo de diferente a los otros? Bueno, el espacio por sobre todas las cosas. El espacio es uno de los vehículos con mayor espacio dentro. Dentro de todas las gamas que pueda haber dentro de nuestro territorio nacional, es uno de los mejores que tiene dentro. Se resalta bastante eso y la comodidad por sobre todas las cosas, adelante, atrás. La familia va a ir otra vez sentada en el sofá de la casa, así es. Y vamos a recalcar también que José María tiene uno de estos vehículos, por eso es que lo habla así con mucha seguridad y con certeza, ¿cierto José María? Sí, así mismo, el consumo bastante bueno, muy, muy bueno. Así que acercate ya al showroom de Nissan Paraguay y llévate ya tu Nissan Tira. Ok, como ya te dije en el primer bloque, vos nos encontrás en todas las redes sociales. Puedes empezar a seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter para enterarte de todo lo que tiene classifar.com para vos. Sí, como ya te dije, las mejores empresas del país nos acompañan en classifar.com y como vos ya sabes, somos el mejor clasificado de este país. Así mismo, tenés que empezar a seguirnos y ver todo lo que tenemos para vos, buenísimos contenidos. Y también te quiero hablar sobre Classifar Papel. Sí, porque se viene todos los fines de semana en el diario Última Hora. Estamos los viernes, sábados y domingos impresos en el diario Última Hora, teniendo más de 15.000 anuncios. Así mismo, señora, así mismo, señor. Vos tenés que comprar ya todos los fines de semana tu diario Última Hora y ver todo lo que tiene Classifar Papel para vos. Automóviles, tenés casas, tenés departamentos, tenés de todo. Sí, hasta bicicleta puede encontrar ahí en Classifar Papel. Así que tenés que comprar ya todos los viernes, sábados y domingos por el diario Última Hora. Más de 15.000 anuncios y, por supuesto, vos podés comprarlo ahí en Classifar Papel. Si estás buscando algo, si estás necesitando algo y te gusta mucho leer, bueno, ya sabés, Classifar Papel por el diario Última Hora todos los fines de semana. Y ahora te quiero hablar sobre la aplicación que tiene Classifar.com. Sí, disponible para Android y también para iOS. En mi caso yo uso Android. Les voy a mostrar lo fácil que es en serio utilizar la aplicación de Classifar.com. Yo descargué y, mirá, a ver, compás y mostrás, ahí me quedó. Classifar, pum, le hago un clic y entra rapidito. Pongo buscar, a ver, quiero buscar casas, voy a buscar casas, a ver. Mirá, entro en el buscador, hago clic, pum, aquí, no dice clic. Ahí está. Bueno, mirá, rapidísimo, te salen un montón de cosas. Todo lo que vos estás necesitando lo encontrás en Classifar.com. Como ya te dije, esta es la aplicación disponible para Android, que es mi caso, ¿verdad? O también para iOS, como vos prefieras. Disponible ya para todos los móviles, los teléfonos móviles. Ok, vamos a continuación al segundo material de la noche. Enseguida volvemos con muchísimo más aquí en Classifar TV. Te espero, ¿eh? No te muevas. Bueno, ya nos encontramos aquí en Conplus. Y a continuación vamos a mostrarte una gran variedad de productos, accesorios, descuentos, precios súper accesibles que te convienen a vos. Acompáñame. Tenés, por ejemplo, las ofertas del mes. El mouse inalámbrico a 59.000 guaraníes. El cable HDMI de 3 metros a 59.000 guaraníes. La netbook Acer a 1.180.000 guaraníes. El mousepad con apoyamanos a 23.000 guaraníes. Y el disco duro externo Samsung de 2 teras a 595.000 guaraníes. También tenés las novedades. Por ejemplo, el teclado flexible. Está buenísimo. Tenés que comprar ahora mismo. Los teclados gamer también si te gusta jugar el Play. El Chromecast Audio. Transmisor inalámbrico HDMI Zcast. Los parlantes potenciados con Bluetooth. Joystick inalámbricos. El cargador de tablets o de notebook. Tienes que aprovechar ahora mismo todas las ofertas que tiene para vos con Plus. Acércate y compre. Y no olvides que en Con Plus puedes comprar también con tu tarjeta de crédito o de débito. Puedes acercarte acá y comprar eso que tanto estás necesitando, abonando en efectivo o con tu tarjeta de crédito. Con Plus también se encuentra en las redes sociales. En Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo en la web que es www.complus.com.py Ahí vos podés entrar y tenés la descripción de todos los productos y todos los artefactos que vos podés comprar. Ellos se encuentran sobre la avenida Bartolomé de las Casas número 229 a solo 150 metros de la avenida Eusebio Ayala. Están de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también están los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Están en la línea baja en el 021 557 557. Y también en WhatsApp podés escribirlo en el 0983 999 063. No tenés excusas, tenés que venir ahora mismo a Con Plus. O si de repente querés llamarles, querés consultar cualquier cosita, ellos están siempre disponibles para vos. Con Plus como siempre te ofrece una gran variedad en adaptadores, fichas, conversores, cables, cargadores, baterías para notebooks, insumos y todo lo que necesites para tus notebooks, tablet, celular o computador. Vení ahora mismo a Con Plus y adquirí eso que tanto querés y date el gusto aquí en Con Plus. Con Plus Y te recuerdo que vos podés comprar y vender en Clasipar.com. ¿Todavía no empezaste a publicar nada? ¿Todavía no compraste nada por Clasipar.com? Bueno, es el momento. Ahora mismo agarra tu celular, ingresa a la web que es www.clasipar.com y ahí te enterás de todos los beneficios que tiene Clasipar.com para vos. Somos el mejor clasificado del país y vos tenés que empezar a formar parte, ¿eh? No podés quedarte atrás, no podés ser la excepción. Todo el mundo publicó, todo el mundo ya cumplió en Clasipar.com y como te digo, vos no podés quedarte atrás. Empezá ahora mismo ya a seguirnos en las redes sociales y en todas partes estamos como Clasipar.com. Bueno, también te quiero hablar de Clasipar Radio porque todos los sábados Nati Presentado y Javier Panza, estos capos, venden y compran ahí en Clasipar Radio. Están en la AM Monumental 1080 y por supuesto vos tenés que escucharles ahí. Tenés que sintonizarle todos los sábados desde las 2 de la tarde. Están hasta las 3. Sí, son una hora que ellos sin parar están ahí vendiendo. Te prometo que en un ratito ellos venden así miles de cosas. Por ejemplo, uno llama en línea y dice, vendo esta heladera a 800.000 guaraníes disponibles en muy buen estado y enseguida llama otra persona queriendo comprar ya la heladera y pide el número de, no sé, de José Benítez, por decirlo así. Es rapidísimo como ellos venden y compran ahí en Clasipar Radio. Así que empezá a sintonizarlos en la AM Monumental 1080 todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 3. Una horita, vos tenés que escucharles si querés vender, si querés comprar algo bueno. Están Javier Panza y Nati presentado en Clasipar Radio. Ahora sí te quiero hablar de todo lo que tiene ya para vos. Sí, escúchame bien porque tienen un montón de ofertas y descuentos que vos tenés que empezar a aprovechar. Porque vos todavía no tenés tu vestido para las fiestas de fin de año, no puede ser, vos podés mandar a confeccionar a tu medida con diseño y modelo a elección en La Princesa Novias. Paga sólo 455.000 uraníes en lugar de 670.000 uraníes. Disfruta del 32% de descuento comprando en ya.com.py a cualquier hora y por supuesto con delivery nacional. Ingresa ya mismo a ya.com.py y hace como yo, tenelo ya. Para tus series favoritas, llegó TV Aurora de 32 pulgadas. Cuenta con entrada USB y Wi-Fi. Paga sólo 1.475.000 uraníes en lugar de 1.680.000 uraníes. Tiene un 12% de descuento comprando en ya.com.py a cualquier hora y con delivery nacional. Ingresa ya mismo a ya.com.py y tenelo ahora mismo. Tenelo ya. Disfruta del verano en casa. Sí, con la piscina inflable de Bestway. De 5.400 litros es gigante. Paga sólo 370.000 uraníes en lugar de 650.000. Más de 300.000 uraníes te ahorras ahí, compa. Esto hay que disfrutar en serio. Tiene un 43% de descuento comprando en ya.com.py a cualquier hora y con delivery nacional. Ingresa ahora mismo a ya.com.py y tenelo ya. Con función masajeadora y temperatura ajustable conforme a la textura del cabello. Tenés el peine alisador. Paga sólo 65.000 uraníes. Imagínate, en lugar de 140.000 uraníes. Tiene un 54% de descuento comprando sólo en ya.com.py a cualquier hora y con delivery nacional para hacerte ahí la planchita mucho más rápido. Así cuando estás apurada, bueno, ahora mismo tenés que ingresar a ya.com.py y tenerlo ya. Por supuesto, déjame recordarte que estas promociones de ya son por tiempo limitado. Así que vos tenés que ingresar ahora mismo y comprarlo. Algunas menciones, algunos anuncios, por ejemplo, tienen una hora, algunos tienen 24 horas, algunos tienen semanas. Así que vos tenés que ingresar y ver ahí todos los beneficios que tenemos para vos. Bueno, ahora sí, vamos un ratito a un corte breve, breve, breve y enseguida volvemos con más de ClasiparTV. Quedate, ¿eh? Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports, crece la garra del deporte guaraní. ¡Gracias! 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 Cerra un negocio abriendo el diario. Ahora Clasipar también en edición impresa. Encontralo los días viernes, sábado y domingo en el diario Última Hora. ¿Y vos todavía no escuchaste hablar de Clasipar Premium? Te cuento que Clasipar Premium es una cuenta administrada 100% por vos. Asimismo, vos tenés que ingresar a Clasipar.com, hacer clic en el botoncito donde te dice Cliente Premium y vos empezás a disfrutar de todos los beneficios que tiene Clasipar Premium para vos. Sí, porque le llegan muchos más compradores. Tus avisos llegan a muchas más personas de todo el país. Vos podés agilizar la venta de tu producto o servicio, me mordí mi lengua, perdón. Puedes agilizar todas tus ventas, todos tus productos, todos tus servicios, porque como ya te dije, le llevan muchas más personas de todo el país. Bueno, ingresá ahora mismo ya a Clasipar.com y mira todos los beneficios que tiene Clasipar Premium. Es una cuenta administrada 100% por vos. Vos podés configurar como quieras, vos podés hacer clic, podés cambiar todo como vos quieras. Y le llegan muchas más personas de todo nuestro país. Bueno, y ahora sí te quiero hablar de los videitos de WhatsApp, porque vos nos podés enviar tus videos al 0971 690 800. Nuestro productor va a estar recibiendo ese video y nosotros vamos a mandarlo al aire. Qué bueno, ¿verdad? Qué genial que vos puedas enviar algo que querés vender y nosotros lo pasemos acá en TV. Bueno, yo te voy a mostrar, te voy a hacer una demostración de cómo vos tenés que mandarnos tu videito del WhatsApp. Mira, yo pongo mi cámara, ahí está grabando. Déjame que vaya a girar. Quiero, por ejemplo, vender este teléfono clásico, este teléfono antiguo que está acá. Bueno, comienzo a grabar. Vendo este teléfono clásico en color negro a tan solo 200.000 guaraníes. Es un clásico con 45 años de antigüedad en muy buen estado, coleccionable. Los interesados, llamar al número 0971 690 800 o para más información también me pueden localizar al 021 409 608. Dije cualquier número, no quiere decir que ustedes tienen que llamar a ese teléfono. Estoy haciendo una demostración. Así de simple tiene que ser tu videito de WhatsApp. Vos tenés que dejarnos todos tus números para que la persona, el comprador, pueda localizarte, pueda contactar contigo. Si querés, podés dejar tu nombre. Y, por supuesto, como yo hice con Flash, ¿verdad? Para que tenga buena iluminación y hable bien fuerte para que se me pueda escuchar y entender bien. Eso es lo básico. Y nosotros, por supuesto, vamos a pasar tu videito de WhatsApp aquí en Clasipar TV. ¿Qué esperás? Tienes que mandarnos ya mismo tu videito. O si no, mañana bien temprano por la mañana. Ahora sí, vamos al siguiente material y volvemos enseguida con mucho más de Clasipar. Te espero. Nos encontramos aquí en Motorland SRL, ubicado sobre Avenida España, casi Sacramento, para mostrarte y comentarte todo lo que tienen para ofrecerte. Motorland vende vehículos cero kilómetros y usados de la marca Hyundai, Ford, Kia y Volkswagen. Que, por supuesto, son importados por los representantes y Motorland los distribuye con financiación propia a 36 meses y, por cuenta bancaria, hasta 48 meses. Motorland te da esa posibilidad de que al comprar tu vehículo, ellos reciben por parte de pago tu vehículo usado. Así que acérquense ya a Motorland, ubicado sobre Avenida España, casi Sacramento, para concretar ya tu cero kilómetro y llevarte de una. O también pueden comunicarse al número que es 021-600-721 o también pueden seguir en las redes sociales. En Facebook están como Motorland y en la web también como Motorland SRL. Acércate ya a Motorland y vení, concreta tu cero kilómetro o tu semi nuevo. Vemos una gran variedad de vehículos que Motorland te ofrece y con la mejor, pero con la mejor posibilidad de que puedas llevarte de una tu cero kilómetro. Así que acércate ya acá, la ubicación es sobre Avenida España, casi Sacramento. Puedes acercarte con los ejecutivos de venta para que puedan concretar con ellos para llevarte de una tu cero kilómetro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te espero mañana, eh! A la misma hora. Por el mismo canal, como ya te dije, estamos en Telefuturo, en la tele y también en Red Guarani todas las medias noches. Que descanses, que duermas súper bien y mañana manejas con todas las pilas. Que empieces con todo el día de mañana, eh. Bendiciones y un besito. Que descanses. Hasta mañana.